El 28 de julio del año 2019 fue el día más importante en la historia del ciclismo colombiano. Después de 35 años de luchas e intentos, un ciclista de nuestro país ganó el Tour de Francia. Egan Bernal se paró en el primer lugar del podio en París en un día en el que Colombia por fin celebró el anhelado título después de festejar dos vueltas a España y un Giro de Italia. Geraint Thomas y Steven Kreisbeck lo acompañaron en el segundo y tercer lugar del podio. No fue fácil su conquista. El corredor del Ineos comenzó su hazaña en Bruselas y la terminó 3.480 kilómetros después en el paseo en los Campos Elíseos. Las primeras etapas fueron duras. En el paso por Planche des Belfields, el ciclista perdió más de un minuto. La primera contrarreloj de la competencia en Po fue muy mala para el colombiano. Perdió un minuto y 36 segundos y más de dos en la clasificación general. En el Tourmalet fue quinto pero una etapa después perdió más tiempo en Foix. Llegó a la etapa 18 en Valoir ganada por Nairo Quintana y en la que Bernal pudo sacar tiempo importante a sus rivales, excepto a Juliana Lafilippe que seguía primero. Entonces se corrió la fracción de la consagración, una etapa típica que tuvo que ser cortada por una avalancha pero en la que el colombiano se convirtió en el líder del Tour. La camiseta amarilla fue suya hasta París y con ella la unión de todos los sueños de ciclistas colombianos reunidos en un zipaquireño de 23 años.